¡Pajito, pajito, pajito! ¿Cómo has dormido? Por la noche caliente, caliente Y por la mañana frío No vas a comer un poco Tan delgado todo el día Con esa vara de mimbre La gorra color sandía No le pegue a la cigarra A la hora de la siesta Tócale mejor la guitarra No ves que están despiertas ¡Pajito, pajito! ¡Pajito, pajito, pajito! ¿Cómo está el trompo? Por la noche caliente, caliente Y por la mañana roncao ¿Dónde vas a la perdida? Si no te falta de nada Nada más quieres que te parte Pa' salir lo ha buscado Te lo han dicho los autores Que no seas más tonto Si no dejas de beber Te vas a morir muy pronto ¡Pajito, pajito! ¡Pajito! ¿Cómo ha dormido? Por la noche caliente, caliente Y por la mañana frío ¡Pajito, pajito, pajito! ¿Cómo está el trompo? Por la noche caliente, caliente Y por la mañana ronco No me importa morirme Contesta siempre, pajito Yo lo que quiero es sentirme Lo demás me da lo mismo ¡Pajito, pajito, pajito! ¿Cómo ha dormido? La noche caliente, caliente Y por la mañana frío ¡Pajito! ¿Cómo está el trompo? Por la noche caliente, caliente Y por la mañana ronco ¡Pajito, pajito, pajito! ¿Cómo ha venido? Por la carretera de noche Y por la mañana por el río ¡Pajito! 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 ¡Gracias!